...calificó al INE como la Santa Inquisición, esto tras ordenarle bajar los videos y versiones escenográficas de las conferencias mañaneras donde hace referencia a Xochitl Galvez, aspirante a la candidatura por la oposición a la presidencia de la República. Amigos de La Verdad Noticias, soy Fanny Martínez, me da mucho gusto saludarlos este viernes desde Palacio Nacional. Vamos a conocer los temas principales de esta conferencia mañanera. El presidente declaró que todas las obras ferroviarias como el Tren Maya, el Tren Interurbano México-Toluca, así como el Tren Suburbano a Laifa, entre otros, tienen que estar concluidas a más tardar en marzo del próximo año, para que se tenga tiempo para su consolidación. Al manifestar que no es una extorsión, el presidente calificó como justa la cantidad de 30 millones de dólares que el gobierno federal exige como pago a Emilio Lozoya como reparación del daño por el desfalco en el caso Odebrecht y agronitrogenados. Tras el incendio el pasado 7 de julio, en la plataforma en la sonda de Campeche, en donde fallecieron dos trabajadores, López Obrador señaló que se tienen que fincar responsabilidades y advirtió también la posibilidad de suspender contratos a las empresas privadas que realizaban trabajos en esa plataforma. El mandatario hizo un llamado a las empresas que laboran en Pemex a cuidar a sus trabajadores. Esos fueron los temas principales de esta conferencia mañanera. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales de La Verdad Noticias. Yo soy Fanny Martínez, hasta la próxima. Déjanos tus comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.